¿Realizan un evento similar? ¿Develar su misma estatua? Bueno, la verdad es algo muy conmovedor porque normalmente cuando se hace algo así es porque la persona ya falleció. Tuve el gusto de develar hace poco la estatua del maestro Gabilondo Soler Cricky y lo hicimos el maestro Ferrusquilla y yo, el recuerdo del maestro Gabilondo. Entonces, pues, gracias a todos los grandes compositores de la sociedad de autores y compositores a los cuales tengo el gusto de pertenecer. Por cierto, ahorita no lo veo, pero por ahí está el maestro Belester que vino a estar presente en este reconocimiento en la mañana en el City Hall. Y pues a todos los grandes compositores de México, muchas felicidades y muchas felicidades a todos los poblanos. Pugilista, todo se lo debo a mi mánager y a la virgencita de Guadalupe. El pueblo de Los Ángeles necesita una diputada. ¿Y quién mejor que mi domadora aquí presente? ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Hola a todos, gracias por estar aquí acompañando a Alex una vez más, como dices en la segunda revelación de la estatua. Esta es la reubicación, porque durante mucho tiempo estuvo a nivel de piso muy padre, porque toda la gente podía subirse, abrazarlo, ¿verdad? Y tomarse la foto. Hola, hola. Sí, y esta vez, bueno, ya se reubicó esta, en la primera entrada aquí de la plaza, que es algo muy padre para Alex. Este, y bueno, para mí es un orgullo acompañar a Alex siempre en estas cosas y todos los eventos que, este, aquí Pedro también nos ha apoyado muchísimo. Pedro, no te escuché, lo va a acompañar. Hola. Por favor. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que toque, que toque! ¡Vamos, vamos, vamos a leerlo! ¡Galax! Alex, hacia acá, por favor. ¡Alex! 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 ¡Ale, Mackey! ¡Ale, Alex! ¡Ale, Alex! Pon like en nuestra página de YouTube. Visiten galatiview.com